Bienvenidos aTWP Hola amigos, ahora veniendo por acá por el lado Vamos a darle por el lado de Indecos Tengo un chico uy viendo por la ciudad Vamos a dar una vuelta Mira esta casa está grande Esta sola no? No sé, 20 automotras Pero se ve muy triste Uy, rodan No creo que pase ese carro me traigo atrás es que llevan más rápido que yo vamos por acá tengo muchos años que no venden aquí hay casas bonitas ya está todo bien fincado ustedes pensan un hotel me traigo no sé ya lo que yo creo que en la ciudad no sé por donde no sé por donde no sé por donde no sé por donde son las calles para subir hacia arriba donde hay techo déjenme la rijo por aquí a ver que nos lleva a esta calle por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí que se acordó que le traje unos tenis me dijo Lucila se me quedaron ahí se te quedaron tiene que pensabas que los traías pero que no vamos a ver vamos a ver si se me está subiendo ahí huele un perreo se me quedaron aquí por aquí se me quedaron se me quedaron y ahí hay que ver esas bonitas se me quedaron las banquetas tú crees que? descapacitado por donde sube por donde sur ay dios santo, mirad mirad, 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 mirad mirad, mirad, mirad es puro cerro donde es capacitado por donde pasa Indeco, Lagos de Moreno colonia Indeco no se si tengo otro nombre estas colonias esta es muy grande aquí lagos de Moreno hay colonias nuevas hay muchas colonias nuevas hay muchas colonias que es mas un barato ven y ver a alguien o quien sabe venden coger se descubrió como que alguien de ahí vamos a ir para allá a aquel lado bajamos por allá vamos a andar por aquel lado del otro lado de Indecos este carril tampoco lo había visto yo mirando los cerros mira para que hay una casa aquí tiene un templo nuevo y no lo estaban construyendo hace tiempo hace mucho y ya lo terminaron templo aquí de Indecos yo me acuerdo que era así como un tejabal era bien chiquitito ya lo terminaron nos falta como echar el pavimento acá afuera o algo más está bonito está bonito pero era aquí creo que era uno de estos por aquí no me acuerdo acaba de ser la capilla del padre de este lado te vas a ir y no me hagas que la gente está muy grande y ya está que hay que poder que hay que ver en la parte la parte del pueblo del pueblo del pueblo del pueblo por este lado yo me acuerdo que andaba antes me acuerdo que por aquí estaba una tienda donde yo trabajaba me acuerdo que está por allá estoy buscando una bajada para bajar hacia bolas y alcaldes ahí está el templo de lomas en el fondo está grande esta fue la subida que subimos ayer esta tendrá bajada por aquí está la bajada no voy a hacer un parra este camino irá a hacer una brecha esta acabo hasta para allá estamos experimentando amigos conociendo caminos nuevos esta muy feo esta muy feo con precaución es un camino hacia la moto esta muy feo voy a sacar unas fotos de recuerdo yo me acuerdo cuando aquí todo esto era puro cerro todo esto puro cerro había nopales, mesquites, mesquites no había ninguna casa ya está todo bien fincado ahí está otro camino esta es una privada esta es una privada hay muchos barras nuevos pero muchos es que están bonitas esta es la muralla china no, no se si, están cerradas viene mucho tiempo si, me acuerdo que tiene señales aquí está privada esta muralla china la de entre casas ya pues nada más para allá no sé como más gente te va a tener claro o cómo está eso pues sí más caras los lotes más caras las canas están cerradas no sé si tengan en la entrada tengan seguridad hasta este está bonito un poco es mi mejor condición está mejor un poco vinieras para acá arriba por lo que no, 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 no para acá no sé si hicieron un parqueadero iban a hacer una calle o qué se les acabó el terreno Uy, uy Cuidado que acá se está bonito la señora Uy, uy Cómo pincaron ahí, oye, se pincaron arriba de la barra, por lo que veo, oye, no respetaron la muralla, agarraron todo, nunca sonó que hicieron, se aprovecharon todo el muro, mira Esa está bonita, se mira bonita, bueno, se mira a voltear, está dentro del muro, sí, todo eso lo voy a agarrar, la muralla es china Qué bonita, es una mansión, o qué, esas mansiones, esas ya Sí, hay que vender ahí No sabe por qué, es esta caro Esta blanca también está bonita La café, está grandota Tampocí en día antes de ir a la tierra Tampocí en la tarjeta Tampocí en la tierra Tampocí en la tierra Vamos a 중국 en lucharadio Tampoco en la tierra Tampoco en la tierra Me gusta el candido con un polvo Sí No sé No pienso que si está en el coraje Aquí tiene que ver que hay un polvo Pues sí Otoño merece ronco Sí Está en el candido no hay nadie ¿Cómo lo ves tú? No veo el candido No No, no tiene Está en el candido Ajá No 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 No